Un grupo de representantes del partido no votamos la JEP y no lo hacemos porque es darle una cachetada a las víctimas. Lo que estamos viendo hoy, Timochenko de candidato presidencial, los autores de delitos atroces del secretariado van a ir al Congreso sin antes reparar a las víctimas, contar la verdad, que pasen por la justicia. No votamos la JEP porque ese tribunal tiene magistrados con un claro sesgo ideológico que no le dan garantías a este país. No votamos la JEP porque en la redacción, en el articulado, encontramos que, por ejemplo, los guerrilleros reincidentes, aquellos que están metidos en el narcotráfico, no deberían irse extraditados o pasar a la justicia ordinaria. No votamos la JEP porque en ese texto, por ejemplo, sigue habiendo duda sobre que los autores de delitos sexuales contra nuestros niños, contra los menores de edad, vayan a la justicia ordinaria y por el contrario se queden impunes en la JEP. No votamos la JEP.